¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡No cagón die! ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Yo! ¿De Madrid? ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Sí, sí! ¡Dios! 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 ¡Para vez la vuelta a fue! ¡Dios! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hue, oh! Sí, sí, no, cojones de Dios. ¡Ay, Dios! ¡No se me lo pica, no nos va a aparcar! ¡Ay, Dios! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Mira! ¡Dios! ¡Wow! ¡Wow! ¡Solta la arena, creo! ¡Y! ¡Oh! ¡Ey! ¡Oh! ¡No se me lo pica! ¡Oh, Juan! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hony! ¡Hony! ¡Ay, Dios! ¡Aj, Dios! ¡Uy, Dios está! ¡Uh! ¡Mega, ¡oh, Dios está! ¡Uh, uh, uh! ¡Suscríbete al canal!